Muchos se preguntan que es amar, amar es sufrir, entregarlo todo y no recibir nada a cambio Es un sentimiento adquirido, que para siempre será un sueño incumplido Llevo tiempo buscándola y no la he podido hallar Si pudiera decirle que he tratado de encontrarla En otro cuerpo, otro amanecer, por más que trate de dejar esto atrás Me persiguen lo que fue el ayer Nadie ocupa tu lugar, nadie ocupa tu lugar He tratado de olvidar, pero nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar, nadie ocupa tu lugar He tratado de olvidar, pero nadie ocupa tu lugar Aún recuerdo cuando yo te conocí Siempre supe que tú eras para mí Con tan solo una mirada y de ti me enamoré Es que no puedo aceptar que tú no estés No, 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 no Trato de olvidarte pero me he podido Sin tu presencia duro es el camino Yo no me merezco este castigo Tú te marchaste sin ningún motivo Trato de olvidarte pero me he podido Sin tu presencia duro es el camino Yo no me merezco este castigo Tú te marchaste sin ningún motivo Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar He tratado de olvidar Pero nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar He tratado de olvidar Pero nadie ocupa tu lugar Nadie Si pudiera devolver el tiempo atrás Y sacar lo que yo llevo en el pecho Haría lo posible para mantenerte cerca Como lo hicimos con el primer beso He navegado el mundo entero Y hoy me siento en la soledad Me levanto en la mañana buscándote a ti Y me acuerdo que tú no estás Llevo tiempo buscándola Y no la he podido hallar Si pudiera decirle Que he tratado de encontrarla En otro cuerpo otro amanecer Por más que trate de dejarle esto atrás Me persigue lo que fue el ayer Trato de olvidarte Pero no he podido Sin tu presencia duro es el camino Yo no me merezco este castigo Tú te marchaste sin ningún motivo Trato de olvidarte Pero no he podido Sin tu presencia duro es el camino Yo no me merezco este castigo Tú te marchaste sin ningún motivo Esta es la unión De RD Y Puerto Rico Rosario We the best, baby Sabueso El Rosario Oye, no tenemos que decir más nada You're the producer WG Music We're taking over the world, baby AMD Music I'm building more entertainment International Recoge this Recuerza João Compe